Música Esta es la cuchilla de alimentación, ella posee dos tuercas mariposas aquí por la parte de abajo y se desplazan de esta forma, abrir o cerrar la entrada de café Ok, la medida normal es que esta de la galga que es de calibración pasa en medio de la cuchilla y el alimentador Y esa es la calibración de la alimentación de la máquina, con esa se puede cerrar o abrir la entrada de café Música